Y por segundo día consecutivo, la Comunidad Universitaria Nacional Experimental de las Artes desarrolla mesas de trabajo para elaborar propuestas para la pacificación de nuestro país. En estas mesas no sólo participa la comunidad universitaria, también están presentes voceros de los Ministerios del Poder Popular para la Educación Universitaria y para la Cultura. Se han armado dos mesas, una tiene directamente que ver con todo lo que son propuestas para la pacificación ejercicios que nos conduzcan a una sociedad más humana, más amigable, más amorosa y otra que tiene que ver justamente con la universidad que queremos. Estas dos mesas, decía que es importante resaltarlas porque yo creo que es un ejercicio que deberían seguir como ejemplo lo que conocemos como universidades autónomas, donde este tipo de debate pues o se dan muy escasamente o sencillamente no se dan. Estudiantes presentes formularon sus propuestas. Consideran que la universidad no puede estar al margen de las necesidades de las comunidades. Nosotros tenemos muchas propuestas que son nuestros proyectos, impartiendo talleres, impartiendo música, impartiendo teatro, impartiendo piezas de arte. Eso genera sensibilidad y nuestra propuesta es esa, sensibilizar a las personas. Una de las propuestas que yo hice fue llegar a la comunidad venezolana a través del metro, pues tomar el metro como nuestro espacio de museográfico, nuestro espacio de teatro, porque resulta que en nuestra sociedad ha tenido una violencia muy marcada, ¿no? Y entonces tenemos que transformar eso porque la violencia, como bien decía una de las compañeras, es una violencia que es generalizada, ¿no? Y que está en los espacios más pequeños de nuestra sociedad venezolana y eso es lo que tenemos que transformar. Se espera que a través de las artes se avance en la construcción de la cultura de paz para convertir a las universidades en un instrumento dinámico para la creación de conciencia. Ameliu Terrandes, La Noticia.